Ya, papuchos y mamuchas, mis amigirijillos, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito por si no me conocen y si no estás suscrito en este canal, pues ¿qué esperas? Si te gusta mi contenido, si te gusta esta basura que hago, te invito a que te suscribas. Si igual quieres convertirte en mi hater porque te caigo pesado, te caen mal mis opiniones, igual suscríbete y tírame hey. Si ya estabas suscrito, desuscríbete, vuélvete a suscribir, activa la campanita dos, tres veces, cosa que así se te arreglan las notificaciones y te llegan todos los videos que estoy subiendo diarios, ¿ok? Vamos a hablar de Ricky Eddy y Dallas, ¿por qué? Porque le ha dedicado un tweet, ha citado parte del video de Dallas, este video polémico que hemos hablado bastante de Stardius, que aparentemente Dallas lo ha hecho con el propósito de atraer nueva audiencia, ¿no? Ya, pero ¿quién es Ricky Eddy? Es este mansito que tiene más de un millón de suscriptores en YouTube, es streamer, de hecho tiene una serie que se llama Que te calles Dallas, parte 1, parte 2, parte 3, miren, hasta la parte 7 creo que hay, o sea, le tiene una inquina, le tiene una riña a Dallas, no le cae, simplemente no lo pasa, no aprueba sus opiniones y le cae pesado, ¿sí? También por su forma en cómo él da sus mensajes. De hecho, Javi también intervino y también le dedicó una serie que se llama Que te calles Ricky Eddy, no sé hasta qué parte habrá, miren, aquí hay parte 7, No sé si será la última, me imagino que sí, ¿ok? Entonces, aquí vemos, ¿no? Ya más o menos pillan por dónde van los tiros. Pero ¿saben qué? No pude evitar, no pude evitar recordar esta parte, que veo tantos que te calles, que te calles, y miren, escuchen por acá. ¿Qué hay que explicar? Es un idiota. ¡Que te calles! No sé, no sé, me acordé, me acordé instantáneamente, en fin. ¿Qué es lo que nos dice Ricky Eddy? Lo ha subido hace una hora. Oficialmente ha perdido la cabeza, ¿ok? Refiriéndose a Dallas, o sea, lo está llamando loco. Bueno, no exactamente loco, no, este, muchas veces nosotros podemos usar ese término, refiriéndonos a alguien que o puede estar desquiciado o simplemente ha perdido los estribos, ¿sí? Se puede tomar de las dos formas, miren, y aquí está incluso Tio Shure, que le dice, Ricky, te va a estraquear el tuit, te lo digo por experiencia. Y acá hace 20 minutos, Your tweet has been white-held in response to a report from the copyright holder. Citando esto. En modo broma, pues no me imagino, a ver qué es lo que dicen acá en los comentarios. Necesita ayuda psiquiátrica, está ya deplorable, mucha ira y odio, censuraron tu Twitter, tío Tío, de pena que en este video, ya, pero lo importante es chequear los comentarios que encontramos en el tuit de Ricky, ¿sí? O sea, se tienen algo ahí, se tienen algo ahí. Es posible que Javi Oliveira también intervenga o haga un video, es lo más probable. Y aquí le ha contestado, y yo sé, miren, hace tres minutos, ¿que subo video cuándo? No te he entendido bien. Le ha contestado, ja, 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 ja. Ok, ahí hay Lía, ¿quién es Lía? ¿Es alguien conocido? No sé, la verdad. No, no, disculpen, disculpen. Literalmente está devolviendo todo el hate que le ha caído durante años, solo que él es reconocido y lo veis mal. Ya he dicho yo, no hay justificación sobre todo para las personas que simplemente estaban citando su tuit en modo broma, en modo sarcástico, ¿no? Estaban tratando de ser graciosos en su mundo, y a él también les ha deseado la M, a ellos también los ha insultado bien feo. Ok, las personas que le han llamado pedo, que le han llamado violín y todo eso, lo malo es que Dallas tiene más las de perder porque él es una figura pública. Ellos no, son anónimos. Aunque sí, han habido también personas conocidas que le han hecho insinuaciones, ¿no? Dos o tres máximo. Chicote, por ejemplo. Él no... Yo no he visto que él se haya referido de esa forma. Que alguien intervenía en la conversación donde están que se burlan de Dallas y que también están que le dan esas insinuaciones de ser pedo, no es lo mismo. Es como que, no sé, alguien suelte un chiste o suelte una gracia y yo, por tema de compromiso o porque no pillo bien incluso a quién se están refiriendo, pero suena gracioso, me puedo reír, ¿no? Y no sabemos, no sabemos exactamente, este, chicote, qué es lo que quiere decir con esas pocas palabras. No tengo el tuit acá, pero o sea, ustedes ven el tuit y no expresa algo a alguien que esté calumniando a Dallas ni nada por el estilo. Entonces, ahí desproporcionado a Dallas, cuando también lo mete en el mismo saco, le dice... Le dice gordosidó. Se mete con su físico diciéndole... Que le serías la pelota de Ruby, algo así. Muchas cosas, aparte de putearlo, ¿no? Pero WTF y sus seguidores después de esto le siguen apoyando. Los comentarios del video son lo peor. Hay personas incluso que dicen que estaría siendo alguien un hipócrita si es que... Si es que no se actuara como Dallas. O sea, que todos pensamos como Dallas. Que cuando se meten con nosotros, que cuando nos calumnian, nosotros instantáneamente pensamos en devolvérselas de la misma forma, de la misma proporción o incluso hasta más. Que les decíamos la M, que les decíamos la A. No sé, lo peorcito. A ver, a esas personas yo les digo. El hecho de que tú puedas pensar eso de esa misma forma no significa que todos lo piensen así. Cuando hablamos del tema del humor, ¿se acuerdan? Que algunas personas ven gracioso cierto punto y hay otras personas que no lo ven gracioso o algunas personas que cambian con el paso de los años. Quedamos en que hay algunas que no cambian. Que no cambian o ya tienen ciertos patrones que se les va a quedar para toda su vida. Y hay otras que por experiencias cambian su forma de ser. ¿Cierto? Entonces hay variedad de personas. Entonces, ¿cómo no se les puede pasar por la cabeza que hay variedad de personas que pese a que los calumnian o a que les tiren caca, no respondan de esa forma? O sea, a ver, yo me imagino que a mí me estén caluñando cosa que más o menos pasó cuando traté el tema de lo de NAF Campos, ¿se acuerdan? Hubieron algunas personas que no solamente me dijeron machirulo, o sea, machista, sino que también me estaban como dando a entender que yo tenía cierta tendencia de misoginia. Si yo decía, ¿de qué están hablando? Y creo que luego hicieron otras insinuaciones. Una chica fue... Y yo en ningún momento, en ningún momento se me pasó por la cabeza y tampoco hay pruebas de eso, de que a ella le fuera de lo peor y esto, esto, que lo otro. Simplemente pues me afectó, me afectó un poco y dije, pues aquí, por esos comentarios que he dicho para que saquen esas conclusiones, bueno, bueno, bueno. Simplemente que no, tienen ideas absurras. Eso es lo que se me viene a la mente, pero de ahí a que se me venga a la mente lo que dijo Dallas, discúlpame, pero si hay personas que piensan de esa forma, bueno, es tu rollo, pero por mi lado no se me van a mí esas cosas. Trata de ser lo más justo, tanto aquí en el ciberespacio como en mi casa, que no voy a negar que algunas costirijillas pueden cambiar algunos señalamientos, pero al extremo de lo de Dallas y que dicen que incluso algunos otros llegarían a un nivel mucho mayor, bueno, serán unos cuantos o serán, no sé, será un grupo de personas, pero no creo que todos deban meterse en el mismo saco. Eso se los digo en serio. Esto ya incurre en injurias, de hecho, discurso de odio, incitación al suicidio, injurias. 15 euros al que me día cuántas veces ha dicho Poo. 15, pero solo la palabra Poo. No cuenta ni Poo ni putas. Las personas que aparecían en este video deberían considerar seriamente en denunciar a este tipo. Dallas Reviews, se nota que ya no está bien de la mente y si lo hace para facturar, peor. Estas son amenazas directas contra sus vidas. Lo hace quedar mal a Dallas en el momento que él saca sus tweets en su canal. Bueno, en su canal no, en su Twitter, diciendo que todo esto había sido premeditado, que todo lo había planeado con el propósito de que llegara gente a su página de Stardust. Lo cual yo ya les dije que, pues, aparte de ser mala publicidad, eso no le va a durar mucho. Será esta primera semana, quizá la otra también, si es que vuelva a sacar un video, pero eso no se va a mantener. En tal caso, estaría llegando gente simplemente por el morbo, pero no porque la página es buena entonces. O sea, necesita Dallas, como dijo una vez Ari Gameplays, que nosotros no necesitamos de polémicas para alcanzar altas cifras. Y creo que, creo que tienen cierta razón. O sea, Dallas, mientras se va por la estrategia de atraer gente por medio de polémicas o por medio de esa clase de videos, hay otras personas que se vuelven tendencia porque hacen otras cosas que no tienen nada que ver con insultos, con meterse con alguien, sino con hacer un contenido, díganle Family Friend, y un contenido más sano y eso. Entonces, no sé, ustedes ven ahí una gran diferencia en calidad o qué sé yo. Entonces les digo, irán bastantes personas, ya se les suscribieron 50 mil seguidores, pero en algún momento va a volver a bajar, van a volver a bajar las visitas. O sea, Dallas va a tener que estar ahí perenne haciendo esa clase de videos para que lleguen visitantes nuevos. O sea, si no lo hacen, su página simplemente no funcionaría. No sé, no sé cómo la piensan ustedes, pero a mí me parece malo, malo. Ya. Las personas que aparecieron en este video deberían conseguir, esto ya la leí, no hace falta, ya, publicidad de Stardust, no hace falta la gente ya conoce la plataforma, solo que no interese, solo que no interese entrar. Sí, más o menos por ese lado. Es cierto, hay mucha gente que sabe de Stardust, sin embargo, no entra. ¿Por qué? Porque ya tiene la mala imagen de que uno no estaba funcionando muy bien, que digamos, no tuvo sus fallas en el momento que dale sacó su video promocionando, es ahí creo donde, donde tenía que haber funcionado. ¿Por qué sacas tú un video promocionando Stardust, no? En su canal principal que lo subió, pero cuando la gente trata de entrar, simplemente colapsa. O sea, para mí esa es una mala estrategia. Sí que es verdad, la gente está pendiente, pero pasó mucho tiempo para que nuevamente mencionase el tema de que Stardust se ha vuelto, o sea, ya mucha gente se olvida o mucha gente ya tiene otras cosas que hacer o se ocupa de sus, de sus asuntos, ¿no? Entonces hubiese sido mejor que Dalas subiese su video de Stardust en su canal principal cuando ya estaba todo bien, todo bien establecido, las reglas, la gente que iba a entrar, o bueno, no tanto eso, pero sí al menos que el servidor estuviese intacto, que estuviese funcionando muy bien. No sé, no sé ustedes, si se lo hubiera dicho Ibai o Gref, unos cuantos ya hubieran hecho 10 videos si estuvieran en directo hablando de eso, pero prefieren ver para otro lado porque él es el amigo, aquí creo que se están refiriendo a Javi. Y después se quejan que no toman en serio el salseo en España. Este man siempre recibe comentarios así, solo que como ahora es el de él hacia ellos recién lo ven como algo grave. Por eso digo, lastimosamente a Dalas lo cogen como cabeza de turco porque él es una figura pública, él es famoso y los que lanzan los tweets no. O sea, al menos algunos, ¿no? El cocinero sí es conocido en España, pero por eso digo, él ha puesto a todos en el mismo saco y eso se ve súper mal, ¿no? O sea, uno tiene que separar las cosas. Pero, no sé muchachones, puede ser que se cumpla lo que dice Shur, ¿no? Te vas a trackear el tweet, te lo digo por experiencia, porque claro, recordaremos en el video pasado que les he comentado que Shur ha mostrado que él, de la serie, iba a decir que Dalas le ha tumbado un tweet o dos en el que muestra su miniatura, que está promocionando su video. Y pues, eso lo veo malo también, ¿no? Supuestamente Dalas está en contra de los strikes, queda mal, queda como hipotético, como hipotenusa y a la vez como intolerante porque Shur es uno de los de los salseros más tibios, ¿no? O sea, él mismo se proclama tibio, él sabe que no va al cuello, nunca. Te dice las cosas que le parecen bien o mal, a veces no dice nada, pero es así, es uno de los más tibios, entonces para que se vayan contra él, no sé, no sé muchachones, pero nada, a ver qué pasa, posiblemente le tiren, posiblemente le tiren el tweet y Dalas se entere y vaya a hacer lo mismo, ¿no? A través de otra cuenta, le deben haber pasado la voz los pambisitos, sí, de hecho, ya. Bueno muchachones, espero que les haya gustado el video, sin nada más que decir, los invito a que señalen a mi Twitter, a mi Instagram, a que le den su poderoso like, nivel ultra instinto, los quiero un montón, ¿no? Voy a sacar un video de Ibai con Agüero, ¿sí? Algo rapidito, que ha pasado hace como dos días, los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima, ¿sí?